Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traemos un tema muy interesante. CIO de día, limpiador de noche, el doble rol del emprendedor. Me presento, mi nombre es Sergio Pelayo. Y yo soy Marisela Pelayo y nuestro trabajo es muy simple. Proveerles con información valiosa para que puedan ustedes crecer su negocio, tomar mejores decisiones y llevarlo al siguiente nivel. El concepto del tema del día de hoy es un tema muy importante, honestamente. CIO de día, limpiador de noche. La verdad es que este tema les pasa honestamente a todos. A todos les afecta. Y el problema más grande es que no lo entienden. Voy a poner con ejemplos antes de avanzar para que queden claros cuál es el propósito de este tema. El propósito del tema es enseñarles. No hay nada de malo, no hay nada de malo con ser un CIO y un limpiador. Así se comienza. A menos de que, claro, tengas cientos de miles de dólares o un buen capital para comenzar como CEO directamente. El problema está en el que te vendas incorrectamente. Y vamos a poner el ejemplo como cuando van bien presentados, llegan, dan su tarjeta, se presentan como CEO, como owner, como manager, etc. Y el día de servicio llegan como limpiadores. Aclaro, no hay nada de malo con eso. Nosotros lo hicimos como eso, claro. Pero, ¿cierto o no? El problema está en la credibilidad que pierdes. ¿Por qué? Porque los dueños ya no los ven, los clientes ya no los ven como empresarios. ¿Cómo los veían? Obviamente como unos dueños de negocio que hacemos el trabajo. Que hacemos el trabajo básico. Entonces, si tú quieres crecer tu negocio al siguiente nivel y evitarte ese tipo de problemas, nuestro consejo más grande va a ser asegúrate de evitar ciertos errores, evitar ciertos errores con los que afecten la credibilidad, tanto tuya como de tu negocio, si es que quieres llegar más rápido a ese nivel. ¿Te parece lo ponemos en algunos consejos prácticos? Pero permíteme, Sergio, déjame, te recuerdo, nuestro próximo seminario que vamos a tener. Sí, no se lo estaba olvidando. ¡Cierto! Este domingo 21 de julio a las 7 y media de la mañana, Olorado del Pacífico. Obviamente vamos a estar hablando de estos temas mucho... marketing, estrategias, crecimiento, contratos, precios. ¿Sabes lo interesante? No quiero, no lo voy a dejar pasar. Tú bien, me conoces. Ya me conoces. Hubo un comentario por ahí, porque yo, aunque no lo crean, sí, también estoy al tanto de las redes sociales. De vez en cuando contesto algunos mensajes. Yo, personalmente, ¿qué es lo que pasa? Me llamó la atención un mensaje que dice, no deberían de cobrar por esa información. Fíjense muy bien, la información está allá afuera. La hemos impartido por años, por años. Si creen que el propósito del seminario es simplemente que ustedes vengan para venderles información, están equivocados. El propósito del seminario va más allá que esto. Va con un concepto de que ustedes no solo tengan la información, sino que ustedes pueden trabajar con nosotros a la par, para que puedan crecer su negocio, que sientan ese apoyo, ese respaldo. Pero la información puede ser muy clara, está allá afuera. Tenemos cientos de videos con bastante buena información. Si no pueden pagar el seminario, no se preocupen. Miren, síganos en las redes sociales. Si tienen alguna pregunta, algo que se les complique en el negocio, que nos manden sus mensajes. Sí, nos llamen, te comenten. Que llamen y que nos manden sus mensajes. Mientras esté algo disponible, más que encantado, les vamos a proveer información. Si quieren asistir, desde ahorita se los dejo en claro. Satisfacción. Garantizada. Garantizada. Una de las reglas que tenemos con nosotros en la edición de clientes es si no están de acuerdo, están satisfechos. ¿Qué es lo que pasa? Se les reembolsó al 100%. 100%. En el momento que comienza el seminario, a dos o tres horas después de que inicie, paramos el seminario por un momento. Y obviamente, persona que sienta que hasta ese momento no ha recibido el valor agregado a lo que pagó, 100% se le va a reembolsar todo su dinero. Pero aclaro que también hay algunos especiales, algunas ofertas, algunos premios que tenemos. No se los quieren perder, ¿verdad? Sí, va a haber bastantes sorpresas. Va a haber bastantes sorpresas. Vayamos a los puntos prácticos, ¿se parece? El primer punto que quiero tomar es con el concepto de los números. ¿Sabes qué es muy importante? Muchas personas les hago preguntas cuando tengo llamadas o asesorías. Y lo primero que les digo, conoces los números. Muchos lo primero que me dicen es, Sergio, la matemática no es lo mío. Yo no soy bueno, no soy buena con las matemáticas. ¡Qué error tan grande! Si vas a meterte al negocio, más vale, más vale que entiendas las matemáticas. Más vale que te, digamos que te enamores de ellas. Y si no puedes, contrata a alguien que sí lo haga. Porque lo contrario, van a perder. Van a perder. Y ahí es donde entra el tema de las pérdidas. Hablemos del break-even. Ya, obviamente, estoy seguro que sabes cuál es el tema del break-even o el punto muerto, ¿no? Claro. Porque pasamos por ahí. Pasamos por ahí. El no entender justamente ni esa parte es donde ni esa parte. Es muy importante. Les voy a explicar muy rápidamente el tema del break-even o punto muerto. Saludos a aquellos que me critican o Spanish o o Inglés solamente. Haters. Pero está bien, síganme viendo. Más de mis mensajes. Más que encantado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Punto muerto. Cuando hablamos del punto muerto o el break-even, lo que habla es cuando tu empresa, tu negocio, ya está en un nivel de ventas donde ya todavía no genera ganancias. Piense muy bien. Una cosa son las ventas totales y otra cosa es, otra cosa muy diferente son las ganancias netas. El break-even es cuando llegas en ese punto, medio donde hay suficiente dinero, genera lo suficiente para cubrir todos tus gastos, todos tus gastos, todo lo que estás pensando en operacional, en operativo, administrativo, etc. Y también, obviamente, para pagarle a los empleados. Generas, cubres todos esos gastos, pero no tienes ni un centavo de ganancia. Ahora, ya no estás invirtiendo. Muchas personas lo que hacen cuando inicia el negocio, pues tienen que meterle dinero a nuestro cual nosotros. Ahí en ese punto ya no tienes que meter más dinero, pero todavía no generas, todavía no ganas realmente. No hay ganancia real. Ahí es donde quiero enfocarme. Si tú conoces tus números, voy a poner un ejemplo. Aquí me voy a asegurar de que los números se plasman muy bien aquí en la pantalla. Fíjense muy bien. Voy a poner un ejemplo. Si tú llegas a ventas, pongámosle $2,000 en ventas mensuales. Tus ventas mensuales son de $2,000. Tú tienes que calcular tus costos operativos. ¿Cuáles son tus gastos operativos constantes? Hay diferentes tipos de gastos, fijos y variables. Hablemos de los gastos fijos. ¿Tienes la idea de la vida? ¿Póliza de seguro? ¿Póliza de seguro? ¿Cuál otro tenemos? ¿Póliza de seguro de seguro? ¿De repente el teléfono? ¿El internet? ¿El internet? ¿La renta? La renta, etc. Todos esos gastos que tú sabes que trabajes o no trabajes, vendas o no vendas, tienes que pagarlos. Esos gastos se van a ir acumulando. Supongamos que tus gastos acumulan un total de $1,000 mensuales. O sea, tenemos $2,000 en ventas. Ahora, de los $2,000 en ventas, vamos a agregarle $1,000 en gastos operativos mensuales, fijos. Después, lo que va a venir es lo que se conoce como el costo uso. Para aquellas personas, o el costo asociado a la venta al servicio. En este caso, es muy sencillo. Es lo que le pagas al empleado. Obviamente, vamos a juntar lo que es la mortgage compensation y lo que somos los gastos. Supongamos que en todo eso tenemos un 50%. Eso significa que de las ventas de $2,000, el 50% será en costo uso. Eso tenemos $2,000 en ventas, $1,000 en costo uso uso, $1,000 en gastos operativos. ¿Cuánto nos queda? Cero completamente. Pero ya estamos de break-even. Pero está bien. Está muy bien porque ahí ya tienes un break-even. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? De repente, a lo mejor, tú todavía no tienes empleados. Todavía la misma persona, obviamente, como nosotros cuando empezamos, nosotros hacíamos el trabajo. Ahí es donde entra mi siguiente consejo práctico. Párate un salario. Cuando estás comenzando, tú tienes que pagarte el salario que le pagarías al empleado que va a hacer la limpieza. Y párate tal cual como se lo pagarías a esa persona. ¿Por qué? Porque eso no es ganancia. Lo que tú te pagues no es ganancia de negocio. Es un salario por lo que tú le estás pagando a otra persona. Es muy importante entender esa parte. Ahora, una vez que ya sacamos el tema del break-even, ahora sí nos vamos a extender al tema del pago. Porque muchas personas cometen el error que es lo primero que hacen. Sacan las ganancias y dicen, pues voy a sacar lo que necesito. Un ejemplo, la cuenta de banco. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo sacamos para pagar la renta. La marqueta. La marqueta. Y luego de repente, que hay que pagar la baby's ear. Miren, fíjense muy bien. En consejos de contabilidad, no cometan el error de estar pagando temas personales con su cuenta de banco de negocio. Es un grave error, por favor. Vamos a hablar más acerca de eso. Eso en el siguiente. En el siguiente, porque necesariamente es un tema muy largo. Para terminar, quiero terminar con el último consejo y es el consejo de la mesa. ¿Te acuerdas cómo lo pones? Bastante bien. Bastante bien. Cuando hablo del concepto de la mesa, me refiero, es muy sencillo, veámoslo así. Supongamos que la mesa, la parte de arriba de la mesa, representa tu costo de vida. Voy a poner un número muy sencillo, $2,000, ¿ok? Vamos a poner, supongamos que esta mesa, el sustento es de $2,000, lo que tienes que ingresar. Si me mandan a decir que hay mucho, o poquito, es un ejemplo, ¿ok? Ahora, $2,000, la mesa tiene cuatro patas. Cada pata equivale a $500 cada una. Eso es la estabilidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejemplo si vas a crecer tu negocio? Trabajas, tienes un empleo estable, pero quieres crecerlo de una manera, ahora sí que alterna. No tienes capital. Bueno, veamos, supongamos que trabajas de noche, en este trabajo 100%. Entonces, lo que tienes que hacer de día, tienes que moverte y empezar a generar un poco de ingresos por medio de ventas, y tú mismo hacer el trabajo. Empezar a quitar una pata. Empiezas a trabajar de día por ti, o así por tu cuenta, quitas una pata y reemplazas otra. De repente vas bajando tu trabajo de full-time, lo bajas a part-time, de una manera en la que cada vez trabajes menos en un trabajo tradicional y te inviertas más tiempo en tu negocio. Hasta el punto en el que logres deshacerte completamente del empleo tradicional, te muevas a trabajar para ti mismo, ojo, aún siguen siendo empleados, seamos claros, pero ahora trabajas para ti mismo. Ese es uno de los pasos en el crecimiento para poder llegar a ser un emprendedor, un empresario, un dueño de negocio. Ese es el mejor ejemplo, el mejor consejo que te podemos dar. Obviamente, ¿te parece? Dentro del seminario expandemos esos temas, vamos a tener bastante tiempo para llevarlos a cabo, proveerles material para que ustedes puedan, obviamente, usar a su favor y crecer su negocio. Claro, y por favor, háganos llegar sus preguntas, cosas, puntos que les gustaría que tomara por su vez en el seminario. Enviéndolos, enviéndolos, suscríbanse, suscríbanse al canal para que no se pierda nada, para que ellos, oye, estoy seguro que muchos no saben todavía nuestro nuevo canal, nuestro nuevo show. Se los anunciamos muy rápido. Claro que sí, por favor, próximamente van a estar escuchando de ellos, eso a mí no me pasa. A mí no me pasa, el primer video les va a encantar, a mí no me pasa, yo no era celoso. Pobardes, aprendenlos. Sean honestos, los invito a que se suscriban, manden sus comentarios. Y no olviden dar el thumbs up al video. Eso. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye.